Hola, buenas, estamos en Never Alone y vamos a continuar después de unos cuantos días sin colgar nada, ni jugar, ni tan siquiera, vamos a continuar la partida que la dejamos aquí, vale, si os acordáis, el chico había, bueno, digamos que se ha transformado en un niño volador vestido de zorrito y ahora nos acompaña en esta forma, no me acuerdo muy bien, voy a probar un momentito los controles porque hace una semana que no juego, vale vale, bien, tenemos que acercarlo y ahora saltar con ella, bien, vamos vas a llegar con un salto, ah, mira, mira, la ventisca, perfecto vale, luego teníamos la boleadora, que esto se me daba fatal, mira, ahora la primera y vamos a intentar activar este ayudante de aquí a ver si conseguimos que baje, bien vale voy un poquito, un poquito más lenta porque ya digo, tengo que habituarme otra vez a los controles que no recuerdo bien bien bien, aquí no podía subir y aquí así pues venga, sigamos vale, ventisca, que me va a ayudar a llegar al otro lado y desde el otro lado romper, ¿no? no, pero no, venga sí, sí, échate las manos a la cabeza venga, esta se cae, ok, y ahora aprovechamos vale, tenemos que romper eso de ahí arriba, tiene pinta perfecto y ahora mándamelo un poquito aquí, que ya me subo bien, estira un poco, un poquito más no sé si, si me suben un poco quizá llego no sé, venga, vamos a ver bien, sí, 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 salta, salta muchísimo y ahora otra vez venga, 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 ventisca ahora viene, no, ya llego tal cual, quizá vamos a probar no, no llego tal cual no sé calcular bien los espacios que hay bien, vamos a investigar con él ok ¿dónde vas? ¿dónde ha ido? ha ido abajo, ¿no? venga, tira por acá madre mía, tres veces ya, ¿eh? sí, sí ven, trae esto por aquí un poquito vale y trae este por aquí bien, aquí mismo, venga dale bien, y ahora ya bajamos hasta la otra que la podemos subir un pelín ok venga, salta perfecto la vamos a poder subir un poco más o simplemente es arrastrarla hacia aquí a la derecha mira, aquí hay otra plataforma perfecto venga, baja y ¿dónde vamos? para abajo opa ah, mira hacia aquí pues venga salta y trae trae un pelín hasta acá perfecto vamos a ver cuidado con esto que no nos tire ¿puedo disparar desde aquí? sí vale, me puedo caer también no, hombre, no venga, aprovecha ahora tira esto no sé por qué lo tengo que romper no me ha quedado claro pero bueno voy a volver cuidado voy a volver a romperlo venga inténtalo un poco más mujer no no te caigas no te caigas vale cuidado 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 ah, mira para llegar a un búho de esos perfecto mira perfecto ¿y aquí qué pasa? aquí esto se rompe vale esto se rompe y me vuelve a tirar hacia ahí bien pues vamos a a ver si podemos investigar un momentito con un hachico a ver qué hay por aquí bueno pues nada no, no, no básicamente avanzar ¿no? venga ¿dónde está el tema? ah, está aquí abajo mira, mira, mira aquí hay una bolita de esas a ver si la sacamos y se la dejamos aquí en algún buen sitio para que le dé bueno no sé si la puede subir un poco más a ver un poquito más no parece que se queda ahí vale pues venga intenta darle bien 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 me da un miedo caerme venga podemos ir un poquito para acá un poquito rápido un poquito más no me dejas más bueno pues nada ya le he dado dos veces al salto por si acaso se caía la rama bien resultado peligroso viajar por poca por poca que fuera la distancia pues tan solo se lograba discernir una capa turbulenta de nieve sin fin me gustaría tierra firme la verdad mira aquí hay una cosa de esas que más hay por aquí aquí me puedo subir y aquí que pasa vale aquí nada bien a ver si se mira aquí hay otro no sí pero está está como atrapado puede ser sí hay hielo está atrapado a ver tengo que intentar saltar aquí abajo con ella bueno más o menos bien bien y ahora aquí y rompes esto perfecto y ahora ya puedes ir tú a buscarla el haz de luz bueno parece que hay un poquito de tranquilidad ahora sin mentiscas ni enemigos ni osos ni nada vale cuidado 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 arriba también ya estaba el de arriba el el ayudante ese bueno no sé quizás sí vale venga acércaselo esta zona es un poco así es bonita y tal pero a lo mejor es un poquito no sé aburrida por quien lo esté viendo no sé a mí ya me gusta un poco de tranquilidad la verdad qué significa esto ah bien bien anda solo vale vale pero eres buena persona o o tengo que irme o algo pues no mira no es buena persona no vale vale pues tengo que subir al de arriba y luego saltar ahí a la derecha así rapidito bueno ya estamos aquí si este me lo sube un poco y este me lo bajas llego uff llego ha sido justo justo y ahora súbelo un poco y vale perfecto ya a ver si le puedo dar en el siguiente en el siguiente ventisca le doy ah chico ven por dios vale bueno vamos avanzando vamos a ver esto que esto que hace bien bueno la música no sé yo a ver a ver que nos espera vale aquí parece que se puede romper esto o no lo parece no solo lo parece vale vale pues nada baja este continúa saltando se rompe cuidado venga otro otro de estos a ver a ver hola ostras o sea fue a lo que acaba de pasar aparte de que soy un poco así ya lo sabemos es que se ha quedado como colgado bueno se ha visto ahora otra vez y al darle al botón de saltar cuando tocaba pues no ha saltado ha saltado después y me he ido a a la mierda venga va vamos a intentar otra vez súbela un poquito otra vez hace la cosa esta raruna aquí se ha quedado colgado bueno mira ahora me ha agarrado bien bien uff sí sí tengo que dar otro salto pero ¿dónde? cuidado porque no lo veo ah mira aquí aquí venga dale dale me espero un momentín uff no uy no bug bueno he muerto más veces hoy creo que que en los anteriores venga va sigue a ver si podemos estar un ratito en tierra firme tengo que subir ahí a ver no no subirlo no subirlo no bajarlo un poco ah no no espera espera lo tengo que apartar vale lo tengo que apartar para que pueda saltar ¿no? creo que es eso bueno vamos a intentarlo a ver venga va uff bien uy que mal rollo mira se les ve la cara aquí y la boca aquí tenemos que apartarlo también ¿o qué? o me subo en este caso vamos a intentar a ver si me puedo subir va venga dale venga ventisca bueno pues nada no pasa nada corre corre rápido arriba se ha vuelto a quedar se ha vuelto a encallar cada vez que que estoy encima de un árbol de estos que raro ya ha tardado a encenderse a cargarse el juego hoy y me ha parecido un poquito raro no a ver no te vayas que tienes que ayudarme a ver donde vamos vale vale sube la mano bajamos aquí tranquilamente vamos a bajar la mano esta subir la otra a ver si calculo y bien y bien ¿se rompe? no ok ok pedazo salto ¿no? tengo que dar ah no 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 mira 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 aquí abajo por si acaso me la pego esto se queda aquí ¿o qué? si venga pues va vamos allá venga tira corre corre pues mira habría bueno parecía que había que había llegado pero al final me he caído pues vamos continuemos venga no no llegas tienes que bajarlo un poquito un poquito más ahora sí venga jachico que te quedas atrás tira continuamos va ok míralo hostia este es el que ha matado al zorrito y ahora me va a pillar a mí oye espérate pero si no perdón bueno la primera me ha matado pero a ver no me han dejado ni correr ah sí claro claro ok o sea con ese tengo que ir allanando el camino vamos a intentar que no nos toque el fuego supongo que me muero corre venga un poquito más de alegría tengo que disparar tengo que disparar aquí corre corre dale bueno nos da bastante ventaja eh pero a ver que esto de coordinar venga súbelo corre hostia me la va a matar ese chico reencarnado cuidado no que has hecho dispara se me ha quedado ahí monguer bueno que manía con la boleadora tiene este señor joder aparta esto ya le toca disparar aquí perfecto y ahora que pasa aquí cuidado eh súbelo súbelo es que no sé si si le tengo que dar vamos rápido uy uy simplemente tengo que huir supongo corre hijo corre y desde aquí que desde aquí si no no tengo ganas de pegarle wow espera vale no he visto si tenía que subir allí a la derecha o matarlo vamos a ver vale 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 ok joder no lo había entendido venga va tira dispara ay no pero tira al otro lado va tíramelo al otro lado va venga va hola ahora 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 toma uff uff no no vale 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 no no bajar no no es una opción bajar no es una opción a ver que podemos hacer venga a ver si aquí si se cae eso vale perfecto pues ahora sí no a tomar por fuego guay pues muy bien perfecto seguimos o qué venga vamos a ver si puedo bajar esto un pelín y continuamos por aquí bueno mira a ver si no vuelve a aparecer ese ese señor dendrologista logro desbloqueado y otro arriba y abajo se acercó hasta esta ubicación y se percató de que por alguna extraña razón la ventisca parecía originarse en una pequeña tundra tengo manía de mirar siempre si hay algo a la izquierda cuando empiezo en una en una pantalla nueva ¿puedo ir más o no? hostia a ver déjame ver no me deja no a ver si puedo ir un poco más no 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 nada nada no hay nada pues venga uy que ha pasado uy que ha pasado se ha oído algo vaya tela madrecita venga va ahora si a ver a ver que es eso que se oye hostia que no lo había visto el agujero venga va tira ups no que has hecho ahora me da miedo a ver a ver agachémonos va que quiero llegar a ver de donde viene ese ruido hace una ventisca fuerte hacia la izquierda ahí ahí está luego hace nada luego un poquito a la derecha ahora y llegamos a punto de hostia llegamos a punto de control que era eso shadow of the colossus ice edition que es eso hostia una azuela primera vez que leo esto ok a la ventisca vale vale como como winona raider cuando cuando lloraba en eduardo manos tijeras era que hacía ah no no era eduardo que desde su castillo cuando cuando trabajaba con las figuras de hielo hacía como si nebara eso eso pues eso pues no lo sé no lo sé a ver si me ayuda a chico vamos a llegar al final del juego sin saber usar esto lo veo bien venga subela y a ver si llegamos a un puntito de guardado uy aquí hay pinchos cuidado pues lo que digo a ver si llegamos a un punto de guardado y ya lo dejo por aquí que llevamos casi casi media horita a ver agárrate súbelo un poco y donde voy ahí ah con la ventisca voy ahí vale 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 correcto ahora no ahora sí mira mira puede escalar un poco y cuidado vamos a ver vamos a ver tú puedes ir puedes ir no tengo que bajar vale vale pues a ver puedo escalar con ella por aquí se supone si si vale vale cuidado que hay pinchos y puedes disparar no no puede disparar un momentito que estoy viendo a ver si encuentro algún ayudante de esos ah mira ahí hay uno pero no ahora no me sirves ay aquí hay otro míralo 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 pues baja va vale hostia sí bueno está como atrapado pero tengo que poder cogerlo ¿no? a ver si con la ventisca a favor podemos hola ¿qué haces? opa hostia se ha quedado ahí bugueada a ver bueno muy raro vamos a parar por el otro lado aquí había este hija no 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 cuidado 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 es que si se baja chicos esto desaparece a ver no te vayas quédate por aquí vale cuando haya hay cuando haya la ventisca saltamos allí a ver a ver si por aquí se puede hacer algo porque aquí no me dejaba pegar ah wow si lo he probado antes bueno da igual vale vale era esto pues venga tírate por aquí no 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 y ahora sí ahora este ya lo podrá coger bien bien ha llegado bien bien mira guarda perfecto pues lo que decía lo dejo aquí pero yo creo que ya estamos llegando al final por no el rato que llegamos llevamos jugado debe ser un par de horas o sea que quizá con un próximo capítulo ya lo tenemos pues muchas gracias por verlo y nada espero no tardar tanto en subir el próximo como esta última vez vale gracias y un abrazo hasta el próximo